Somos Hidalgo Lazzarán y por supuesto queríamos presentar el pueblo, un pueblo que ha sufrido mucho también con la guerra civil española y también pedimos libertad para los precios políticos bascos y en homenaje a nuestro gran padre, padre Mariano Puga que tiene nuestros corazones grabados para siempre, queremos brindarle el máximo honor que rinde el pueblo basco que es un aurreco de honor, que es un baile, bueno una danza en realidad, que vamos a interpretar la música y que es muy ceremonial y en ocasiones muy 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 especiales se interpreta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!